Springfield es la primera toma que aparece, se queda un tiempo así, para después empezar con el famoso intro de la serie, sin embargo este se queda sin sonido a mitad del mismo, aunque la imagen seguía corriendo, el sonido regresa a los segundos, pero no es el del intro, solo son lamentos de un hombre, parece la voz de Homero, el título de aquel episodio, una familia arruinada, Homero entra en primer plano en la planta nuclear, come rosquillas mientras descuida su trabajo, como siempre, saliendo de trabajar se dirige a su casa, llega con su familia, todos cenan juntos mientras platican como cualquier familia de sus días, tanto en la escuela como en el trabajo, Bart menciona que tendrá una presentación de su escuela, por lo que desea que sus padres estén ahí con él, March y Homero dicen que ahí estarán, también, Bart se pone feliz y todos se levantan de la mesa, y se van a la cama para dormir, Homero y March aparecen en una escena algo subida de tono como era costumbre, cuando March muy feliz lo abraza y le dice, Homero, estoy muy feliz a tu lado, tenemos una linda familia, eres grandioso, Homero le agradece y ambos duermen, sin embargo a la mañana siguiente Homero sale a trabajar, y Bart le recuerda que tendría que ir a su escuela, Homero dice, no te preocupes Bart ahí estaré, pero antes de llegar al trabajo se encuentra con un nuevo bar que abrió en la ciudad, le da curiosidad así que decide investigar un poco, el dueño de aquel bar era Moe, resultó que ganó la lotería y pudo abrir un mejor negocio, Homero comenzó a beber, en otra escena estaba Bart, March Lisa y Maggie, ya había terminado el evento de Bart, y Homero no había aparecido, March sugirió que quizá no recibió el permiso del señor Burns, así que decide llamar a Homero al trabajo, quien responde es Lenny, diciendo que Homero no fue a trabajar, March preocupada pensó que a Homero le había pasado algo, pero en el camino encuentra a Homero ebrio en medio de una calle, March lo despierta y Homero se levanta diciendo, tengo que llegar al evento de Bart, pero March molesta le dice, Homero, no puedo creer que te importará más tu cerveza que el evento de tu hijo, Homero entonces comenzó a sentirse mal, pues se dejó llevar por las cervezas, March vuelve a casa con Homero, y él les pide perdón a todos pero estaban enojados con él, especialmente Bart quien creyó que su padre si cambiaría por él, dando a entender que no era la primera vez, Bart entonces deja de hablarle a Homero desde ese momento, Homero se siente culpable y busca cualquier cosa para ser perdonado, pero Bart no le hace ningún caso, Homero entonces algo triste platica con March del asunto, pero ella igual está molesta y entiende los sentimientos de Bart, mencionando que Homero fue el que se buscó eso y que él debería arreglarlo, Homero entonces no tiene mejor idea que intentar convencer a Bart con lástimas, así que su estupidez le hace pensar en tener un accidente de auto, quizás si él salía lastimado podía recuperar el cariño de su hijo, pero como no tenía valor de hacerlo sobrio, decidió beber para poder estrellarse, sin embargo tomó tanto que terminó arrollando a una persona, esa era Milhouse, fue trasladado al hospital pero terminó muriendo, Homero fue arrestado porque se dieron cuenta que estaba en estado de ebriedad, evidentemente cuando fueron a verlo Bart estaba demasiado molesto con él, tanto que no dudó en agredirlo, Bart fue detenido por algunos oficiales y por March, Homero no se molestó, al contrario, solo pidió disculpas diciendo que no sabía lo que había hecho, aún con esas March pudo conseguir un trato y pagar la fianza de Homero, este salió libre y regresó a casa con su familia, pero ya en casa Bart le dice que lo odia y que no desea hablar con él nunca más, Homero deprimido se va a dormir, pero ahí March también parece molesta, aunque aún así intentará darle una nueva oportunidad, sin embargo al día siguiente en el trabajo el señor Burns se entera de lo que pasó con Homero, así que Homero es despedido de su empleo, llegando a casa informa la noticia a March, quien se enfada con él pues todo era su culpa, y como Homero es el sostén económico de la familia, entonces estarían en problemas, Homero dice que buscará un nuevo empleo y sale de casa para intentar conseguirlo, pasa días enteros tratando de tener un empleo nuevo, pero con la noticia de Milhouse es casi imposible que alguien le dé trabajo, eso hasta que en algún momento mientras caminaba por la calle es encontrado por el gran Tommy, el líder de la mafia, quien ha escuchado lo que sucede con Homero y decide darle trabajo. Homero se dedicará a llevar los cuerpos de los que ellos se hagan cargo a lugares como ríos y bosques, Homero en la desesperación de encontrar trabajo decide aceptar, pero pide como condición de que nada de eso sea mencionado a su familia, Tommy y sus hombres aceptan y Homero comienza a trabajar con ellos, como ya lleva dinero a casa March le pregunta de que trabaja, Homero dice que solo se dedica a llevar paquetes de una paquetería especial, por momentos todo se relaja, pero de tanto tiempo que lleva sin tomar Homero pasa un día cerca de la taberna de Moe, Barney y Lenny lo ven y le llaman, él no quiere ir para evitar más problemas, pero terminan por convencerlo y Homero entra a la taberna, y comienza a tomar, toma tanto que otra vez llega a Ebrío a casa, eso molesta mucho a su familia quienes le dicen que no cambiará, Homero al estar Ebro se molesta y dice, hago todo por esta familia y ni siquiera me agradecen, no recibo apoyo, solo me critican, váyanse al infierno, Homero se va en su auto y no saben de él por algunos días, esto comenzó a preocupar a March y a Lisa, menos a Barbs, que desde hace tiempo ya ni siquiera toma en cuenta a Homero, comienzan a buscarlo pero Homero no aparecía, en otras tomas si se veía que Homero vivía en un hotel fuera de la ciudad, aún trabajaba para el Gran Tongli, y se ganó tanta confianza que fue ascendiendo hasta ser uno de sus principales miembros, en una de las ocasiones Lisa encuentra a su padre mientras iba a dejar un encargo del Gran Tongli, él la ve y Lisa va corriendo para abrazarlo ya que estaban preocupadas por él, Homero la abraza y le dice que está bien, Lisa le dice que regrese a casa pero Homero se niega, Homero dice que ha tenido muchos problemas con ellos y que de saber a qué se dedica lo odiarían más, Lisa le pregunta qué es lo que hace para vivir, Homero no le dice nada pero le dice que ya no tiene tiempo de hablar y Homero sigue su camino, Lisa lo sigue y es cuando se entera de lo que hace Homero, Lisa no duda en ir donde está su padre quien se sorprende de que Lisa lo haya seguido, Lisa le reclama muy molesta que por qué se dedica a eso, a lo que Homero le dice, que no tiene que darle explicaciones y Homero se marcha, pero Lisa lo sigue solo para seguir reclamándole, Homero se enfada y le grita, diciendo que eso no le debe importar al final ellos jamás lo apoyaron, Homero saca dinero y se lo avienta a Lisa y dice, toma, son miles de dólares, para que dejen de estarme molestando, luego les enviaré más, pero ya déjenme en paz, Lisa regresa llorando a casa a contarle todo a March, por un lado ella se alegra de saber que Homero está bien, pero por otro evidentemente está molesta por lo que hizo, esa misma noche alguien toca la puerta de la casa Simpson, March abre y hombres armados entran a su casa apuntándole a March, van por los niños incluyendo a Maggie y los meten a una camioneta, van hasta un acantilado donde estaba el gran Tony junto con Homero, los Simpson estaban amarrados y Homero les dice, hola familia, si es que se les puede decir así, me di cuenta todo este tiempo que es lo que quiero para mí, gano dinero, y nadie me está molestando, me embriago cada día que yo quiero y cumplo con mi trabajo, ahora solo me queda un solo trabajo, mi prueba definitiva, debo matarlos a ustedes, March le ruega a Homero que no les haga daño mientras que sus hijos le ruegan igual, pero Homero dice, no te preocupes March, jamás los olvidaré, pero esta familia ya estaba perdida desde hace tiempo, solo cumplo con mi deber, Homero mata a los cuatro, sin remordimientos, ante la sorpresa de los mafiosos, quienes lo aplauden y Homero solo guarda los cuerpos y los lleva, Homero se pone a llorar en medio de su auto, comienza a tomar muchas cervezas en el camino, y termina chocando con un camión en la carretera, el auto se incendia, y Homero muere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!